Acá estamos bajando una escalera sin fin Más gracioso hubiera sido filmar más seguida Si Estaba en la grúa en cualquier momento Allá arriba Que pesa de pendiente Dime Esta cosa la mando a la nutricionista, no parece Dejando a hacer ejercicio No te queje, esta enojando No, no, no me quejo Veo lo paso a muchacha que esta subiendo Y digo a la gente en el hotel No saben lo que toco subir Hasta allá, polla Dios, que inventaste Un aguelito Y acá para allá? Bien Vamos para allá Vamos para allá Para allá, centro comercial Vamos